¿Cómo lo ves a Pérez? Acá viene Díaz, de zurda le pega el rebote, Rearte, ¡gol! 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 De Defensa y Justicia, que mudese a todo el 15 de abril. Rearte de derecha, lo dio vuelta al halcón. En 22 del segundo tiempo, Rearte. Unión 1, Defensa y Justicia 2. Unión juega mal, confundido, distraído. Bueno, habrá que reaccionar. Tendrá que aparecer el equipo líder hasta el inicio de la fecha. Este remate, el rebote, le queda Rearte. Lo termina fusilando a Limia. Se pone en ventaja a Defensa, que es más inteligente, lo juega más tranquilo. Le tira la presión a Unión. Tendrá que mejorar mucho el de Santa Fe, si no quiere perder. Es el colo, Guerrero. Guerrero la levantó, está habilitado García. García, que va García, García hasta el fondo. Enganchó García. A ver qué hace García. El centro, ¡Díaz, gol! ¡Gol! ¡Gol del Halcón! Que liquida el partido Matías Díaz de Zurda. Defensa da el golpe en Santa Fe, baja Unión. Unión 1, Defensa y Justicia 3, Matías Díaz. El gol de Matías Díaz, de lo mejorcito de Defensa en ataque. Nunca jugó bien Unión. Durante toda la tarde nunca jugó bien. Y acaba de perder lo único que le quedaba, que era el orden. Equipo descompensado, desordenado, mal parado. La pelota en ataque. Va a venir el centro atrás, lo corre. Correa, le vira el número. Engancha. Pasa de largo. No llega a Bendaño el cierre. Le pega Matías Díaz. Cruzado. Tampoco puede hacer nada, Límia. Queda contra pierna el arquero. Y gana Defensa. Un partido impensado. En una diferencia, creo, que ni la gente en Varela imaginaba. Tercero de Matías Díaz. Lo perjudica Unión. Defensa sigue haciendo su negocio. Bingo, línea. Para el equipo de Varela. Delfino reanuda el juego. Viene el centro. ¡Gol! Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que tiene vida, señores! ¡Dense cuenta, Inchatantengues! ¡Descontó Velázquez! ¡Es 2-3 ahora! Nunca es tarde. Tendrá que aparecer. Le quedan 5 minutos a Unión para demostrar que es el equipo que todos vimos durante el campeonato. Se tienen que enojar con ellos mismos. Tienen que poner el enojo y la personalidad en pos de remontar un resultado adverso. Con garra, con corazón. Porque ya está a altura Unión. Bien, no va a jugar. Descuenta Unión. Y se ilusiona tras el cabezazo de Quiroga. Para no perder un partido que hace un rato lo tenía perdido. Y el grito de todos aquí. Se puede. Vamos, que se puede. El aliento del banco. ¡Gol! 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 ¡Gol!